Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo estáis? Carlos, la última oferta que hizo Rivera, aunque fue en el último segundo, y yo creo que fuera casi de tiempo, fue totalmente rechazada precisamente en este punto, en el que hemos hablado antes, que no quiere Pedro Sánchez romper su pacto con los Bildutarras, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver, aquí el terreno se está jugando en dos campos muy distintos. Uno es el aparente, donde todos estamos viendo, es como la mágo del mago que nos enseñan, para que la sigamos con la vista, y es la famosa historia de qué es lo que ocurre con la negociación con Podemos. Pero la verdadera alianza del Partido Socialista no está en Podemos. De hecho, en Podemos lo que tiene es una competencia brutal, porque se lo quiere quitar de en medio, no quiere que le robe su voto. Pero con quien sí tiene un acuerdo y tiene un acuerdo estable es con Esquerra Republicana en Cataluña y con EH Bildu en el País Vasco y en Navarra. Tiene un acuerdo adicional con PNV, que es competencia, de hecho, de EH Bildu. Pero, de momento, el acuerdo lo mantiene en el País Vasco, mucho más predominantemente con PNV, en Navarra, de forma prioritaria, dándole entrada y blanqueándolo a EH Bildu. Ese es el acuerdo. Entonces, en el momento en el que se han puesto, por parte de Ciudadanos, las famosas tres condiciones, y Pedro Sánchez ha tenido que elegir, ha habido unas cuantas en las cuales podía argumentar algo, y ha habido una, la de Navarra, en la cual no ha podido argumentar nada. Si nos fijamos en todo ese pliego con el que le contestó, por escrito, el señor Pedro Sánchez, Albert Rivera le decía «Oye, nos podemos poner de acuerdo en el tema de la subida de impuestos para que no toque a las capas medias». Era mentira, porque a lo que se estaba refiriendo era exclusivamente a no tocarlo nominalmente en el IRPF. Pero, evidentemente, el diésel les golpeaba, evidentemente la de transacciones financieras les golpeaba, evidentemente la que va contra las herencias también podía golpearles, evidentemente la que iba contra el patrimonio también les podía golpear, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, la cuestión es que ahí más o menos lo intentaba disimular. La segunda condición, que hablaba de la implantación del 155 en Cataluña en caso de necesitarlo, también se comprometió. Dijo «Oye, por supuesto, en el caso de que ocurra esta situación y se incumpla la ley lo haremos, pero de pronto llegan al meollo Navarro y el escollo Navarro se convierte en un problema, porque el Partido Socialista tiene un pacto mucho más firme de lo que la gente se piensa con EH Bildo, un pacto heredado de la negociación de Zapatero con ETA, en el que se comprometieron por parte del Partido Socialista a blanquearles la marca, a favorecerles la entrada en las instituciones, como vimos, y posteriormente a apoyarles para que tuvieran implantación». ¿Por qué tiene ese empeño el Partido Socialista? Por una cosa muy sencilla. Si miramos el resultado electoral tras el 28A, 11,2 millones de españoles votaron derecha, la misma cifra votó izquierda, 11,2 millones, pero ¿qué es lo que desequilibra? 2,1 millones de votos de papeletas adicionales que votaron separatista. Es decir, no es cierto que el PSOE esté arrasando frente al PP. A ver, el PP ha tenido un fraccionamiento de marca y se ha notado. Pero lo que está haciendo que el PSOE tenga esa predominancia es el hecho de que se pueda apoyar en los separatistas. Pero el PSOE, evidentemente, prefiere separatistas de izquierdas, porque así no se le puede repetir la historia de que un CIU negocie con el PP, de que un PNV negocie con el PP. ¿Cuáles son los dos elegidos? En las dos plazas con prioridad nacionalista, con predominio nacionalista, es decir, País Vasco y Cataluña, o País Vasco, y por extensión, porque lo quieren anexionar, la comunidad foral de Navarra, ha elegido a E.H. Bildu. Y en Cataluña ha elegido a Esquerra. Dos nacionalismos separatismos que son de izquierdas. Claro, ¿cuál es la paradoja? Que uno de ellos, Esquerra, bueno, tuvo el pasado que tuvo, pero en estos momentos su pasado de relación con determinados grupos terroristas es muy lejano. Pero claro, es que en el caso de H. Bildu es que son los herederos directos de todo el planteamiento proletarra, del planteamiento abertale. Es decir, no son una izquierda sin más. O sea, Sortu, que es el origen de H. Bildu, contaba con 22 personas que habían estado en relación directa o condenados por pertenencia a banda terrorista, a una banda terrorista que ha asesinado a 857 personas. Entonces, el problema que tiene para presentar esa carta, ese aval, es tremendo, porque directamente está pactando con los proletarras. Eso era lo que le pedía realmente Ciudadanos. Tienes que romper la estructura que soporta María Chivite, a tu candidata o a tu presidenta ya socialista que se ha apoyado en la abstención de H. Bildu. ¿Qué es lo que ha respondido? Pedro Sánchez, ni por lo más remoto. Resultado, no podía asumir las condiciones. Carlos, yo te quiero hacer una pregunta, porque, por ejemplo, si el señor Rivera hubiera presentado esta propuesta en vez de al final, digamos, del tiempo, desde el minuto uno, como lo tenía que haber presentado, se le hubiera hecho muchísimo más daño a Pedro Sánchez, porque a Xici se le hubiera visto que verdaderamente no quiere pactar ni con unos ni con otros. De esta forma, haciéndola casi al final, ha pasado un poco de puntillas, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí todo el mundo está jugando un poquito al trilerismo. Entonces, por parte de Ciudadanos, evidentemente no han querido trasladar esta propuesta hasta que se ha visto que realmente iban ya embocados sí o sí hacia unas elecciones y que en esas elecciones los sondeos les dan muy mal. De hecho, los trackings que tiene en estos momentos Moncloa están marcando para Ciudadanos una caída de 20 diputados. Claro, pasar de 57 a 37 es un plato amargo. Cuando tú acabas de quitar una parte del partido dentro de una criba y resulta que por tu actitud acabas cayendo de 57 a 37, a lo que te puedes enfrentar claramente es a un levantamiento interno. Entonces, esto es lo que ha intentado esquivar Álvaro Rivera y por eso lo ha presentado tan tarde. Tienes toda la razón. Es decir, es muy probable que si esto se hubiese presentado inicialmente, los driblajes que podía hacer el Partido Socialista y Pedro Sánchez hubiesen sido menores. Se le hubiese visto al final que no estaba dispuesto a respaldar un Gobierno constitucionalista. Se hubiese conseguido certificar que realmente él prefiere pactar con separatistas porque es su eje de actuación real. Y al final, pues bueno, pues estas tres condiciones han valido para lo que han valido, para un día de gloria. Han salido ya del panorama informativo, ya no se han tenido en cuenta. Yo no tengo muy claro que haya conseguido el efecto que quiere Ciudadanos. Ahora, con esto va a hacer la campaña. Ciudadanos, es decir, Ciudadanos va a justificar que no ha apoyado al Partido Socialista, cosa que yo lo entiendo, por no haber cumplido estas tres condiciones. Claro, la cuestión, y siguiendo el razonamiento tuyo, Jesús Ángeles, que posiblemente lo ha presentado tan tarde, precisamente porque no quería que fueran respaldadas. Es decir, Albert Rivera es el primero que sabe que no es una persona de fiar Pedro Sánchez. Lo sabe perfectamente. Si no es una persona de fiar y tú acabas de reorientar el partido hacia la derecha, ¿te interesaba pactar con alguien que al final te va a hacer quedar mal porque te va a engañar y que encima te va a hacer virar hacia la izquierda? No le interesaba. Es todo un juego de trileros, se está jugando con el electorado, se está engañando de forma sistemática y cada uno está preparando aquí la campaña. Es un poco lamentable, sí. Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Te vemos mañana a las 10 de la noche, tanto en Distrito Televisión como en la 8 Mediterráneo como en la 8 Zaragoza. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo, fenómeno. Hasta ahora. Y amigos, continuamos. Gracias.